El Crédito al Consumo en España El Crédito al Consumo yo creo que es la satisfacción constante de los deseos personales. El Crédito al Consumo es fundamental porque permite de alguna forma el satisfacer esa necesidad o deseo en un momento determinado sin disponer del dinero oportuno. El Crédito al Consumo es un elemento esencial para mantener integrado y en funcionamiento las estructuras económicas que articulan oferta y demanda. Es el conjunto de todo lo que es gasto inmobiliario. Eso representa más o menos el 10% del PIB. Bueno, representaba ante la crisis. Ahora se ha dividido por dos, más o menos. El Crédito al Consumo en suma es el verdadero motor económico o una de las piezas del motor económico para el desarrollo del país. ¿Y qué pasaría si no existiera el Crédito al Consumo? Que la gente no consumiría, la economía no se desarrollaría y evidentemente la calidad de vida de estos ciudadanos no sería la adecuada y no sería buena. Por tanto, en el consumo hay, bueno, la obviedad de intentar satisfacer las necesidades más básicas, comer, dormir, respirar. El consumo es una actividad humana inevitable porque nos permite sobrevivir, subsistir y además y sobre todo desarrollarnos como personas. El comportamiento como consumidores parece de forma muy emergente en cuanto el niño empieza a tomar conciencia del valor del dinero, que se va consolidando a lo largo de la adolescencia con otras formas de manifestarse. Somos en la medida que compramos y consumimos. Hoy en día existen diferentes modalidades de crédito al consumo. Tarjetas de crédito, préstamos personales concedidos por una entidad financiera o en el punto de venta. También la forma de compra del consumidor está cambiando, desde las tiendas de barrio a los centros comerciales, a la compra por Internet y la vuelta a los mercados de proximidad. Todas estas fórmulas evolucionan y se complementan al amparo del crecimiento online que da lugar a un nuevo consumidor, conocedor de los productos que desea consumir y de sus propias necesidades. Internet es básico en el consumo, va evolucionando con el consumidor y el cliente no necesita ir a la tienda y que el vendedor le informe. El cliente se informa en Internet, sabe el producto que quiere, el precio que puede pagar por él y dónde comprarlo. Con lo cual es un consumidor mucho más informado y mucho más seguro que el de hace 10 años. Los consumidores quieren su crédito de manera rápida y, por supuesto, sin renunciar a un alto nivel de seguridad. La firma digital es un buen ejemplo de esta tendencia. La firma digital es un buen ejemplo de esta tendencia.